Hostia, de puta madre me lo quedo Hice una secuencia erótica con Briebel Verdun Salía tocándole una teta Esto hay que celebrarlo Marcelo sigue el maricón El hijo de la gran puta El number one Un solo golpe No sé que está mal pagado lo de guionista Pum 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 Llegarían hasta nosotros Está bien, pero es un poco pequeña, ¿no? Aquí hay una baratina ¡Chacu! Me tenéis hasta la polla ya No, coño Mira, mira, mira Pero si es que soy clavado a travolta Ahí ya está Ricos